Tratamos de innovar dependiendo del momento, por ejemplo ahorita traemos una baguette que es color rosa, es con el auge de Barbie, hicimos unos combos que es nuestro pan rosa, es el mismo pan de centeno pero rosa, y lo combinamos con una limonada igual de color rosa, pero aquí no podemos traer bebidas. A la Hola Barbie solo le faltaba llegar a un lugar y ya lo hizo. Esta es la Baguette Barbie y sin duda es uno de los atractivos de la Feria de la Torta, que inició este 2 de agosto en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza. Si eres de buen diente y te encanta probar platillos que te hagan llevar a otro nivel a tus papilas gustativas, es claro que este es el lugar perfecto para ti. Traemos pan, pizzas, tapas españolas, combos de baguette con ensalada y papas, traemos muchas cosas, desde veganas, vegetarianas, del mar, como ostiones ahumados, camarón al ajillo, salmón, traemos de jamón serrano, de muchas cosas traemos. En la Feria de la Torta podrás encontrar desde las clásicas tortas de milanesa, hasta algunas extravagantes y gigantes que ni siquiera te cabrán en la boca. Piérdete en los pasillos del sabor y olor y anímate a entrarle a alguno de los retos que algunos torteros han creado para poner a prueba tu estómago y hasta tu vida. Tenemos diferentes especialidades, fíjense, les voy a explicar. Tengo la torta selecta cubana, lleva milanesa, pierna, salchicha, chorizo y queso. Alcanza para dos personitas perfectamente. Tengo una más grande que es la mega selecta. ¿Qué lleva? Lleva milanesa, pierna, chorizo, salchicha, queso, queso amarillo, jamón y una exquisita y deliciosa piña. Esa es la mega. Pero fíjate, tengo un reto más, todavía más, para todos los amigos que nos están visitando. La jumbo selecta que si te la acabas no la pagas. Más de dos kilos de sabor, más de dos kilos que alcanza perfectamente para cuatro personas. Lleva milanesa, pierna, salchicha, chorizo, queso. Ahí todavía no acabo, lleva jamón, queso panela, queso amarillo, piña, más milanesa y más de todo. ¿Cómo ves mis amigos? La verdad sí se las recomiendo porque hay juegos para niños, hay tortas de todos tipos, hay pulque, nieve de todo y los grupos. Se la paso uno muy bien la verdad. Con la finalidad de que puedas hacer digestión, luego de saborear alguno de estos platillos y evitar que te dé el mal del puerco, en el evento también se estarán presentando algunos grupos de música mexicana con los que podrás sacarle brillo a la pista. La Feria de la Torta está ubicada en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza y estará abierta hasta el próximo domingo 6 de agosto. La Feria de la Torta está ubicada en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza y estará abierta hasta el próximo domingo 6 de agosto.